Compras de última hora, es lo que esperan los comerciantes para este fin de semana previo al comienzo del curso lectivo 2019 el próximo miércoles. Durante estas últimas semanas, las ventas fueron bastante buenas. En sí, el movimiento empieza desde el 20 de enero, cuando empiezan a depositar todo lo que son los bonos escolares, pero siempre se tiene la perspectiva en el último fin de semana de enero. Como todo tico, dejamos todo para último día, ¿verdad? Se espera bastante movimiento ese fin de semana. Aunque muchos ya cuentan con los artículos, otros aprovecharán el pago de quincena para realizar las últimas compras. Todos tienen claro que lo más importante es caminar y comparar para encontrar los mejores precios. Sí, claro, sí, eso sería lo mejor. Hay que comparar precios porque si uno va solo a un lugar, está caro, ¿verdad? Entonces debemos de comparar, ir a otros lugares. Aquí, por ejemplo, bueno, ayer estaba en San José, comparando con precios que no son nada de cosas de clases, pero fuimos a tres lugares diferentes y encontramos mucha diferencia, entonces con los útiles escolares pienso que es igual. Sí, para no andar en carreras y tener todo listo. Y hay que comparar precios. ¿Se topó diferencias usted cuando compró? Sí, bastante. ¿Cómo en qué era la diferencia mayor? En cuadernos, en uniformes, zapatos. Eso es lo más básico, uno caminar para ver cuántos, digamos, qué precios hay, porque hay partes muy caras. Y la economía no va, entonces hay que buscarla, meterse en un parte para ver qué hay de economía. Otro de los puntos altos en cuanto a ventas, según los comerciantes consultados, es cuando ya inician las lecciones. Han aumentado bastante las ventas, igual se mantiene todo el mes de enero y prácticamente la mitad del mes de febrero, igual que la gente, espera el inicio de clases para ver qué materiales les piden para seguir comprando. Cuando se entran las clases se aprovechan porque piden bocetos, por ejemplo, calculadoras científicas, algunos tipos de pinturas que no vienen en las listas del principio de año, sino que los van pidiendo conforme se van ocupando en las diferentes escuelas. Los propios vendedores son conscientes que lo más importante para encontrar los mejores productos y precios es comparar. Por supuesto, siempre es importante que comparen. Hay diferencias de precios en los mismos productos en algunos establecimientos, pero sí es importante caminar y comparar un poco primero. Igual caminen, no se dejen guiar por los años, por la tradición, por grandes almacenes, sino que se apoye al comercio pequeño y que caminen y comparen. Siempre hay muchas marcas en el mercado, muchas calidades, en fin, caminen y comparen. El curso lectivo 2019 arranca el próximo 6 de febrero.